La felicidad es el fin último de todo ser humano. Todos luchan por alcanzar breves momentos de alegría en una realidad que a veces es totalmente adversa. En la capital de Caldas, Manizales, en la espesura de las montañas, un joven entendió que la realidad no es otra que la que nosotros mismos creamos. En Anomaly diseñamos experiencias educativas y las materializamos en aplicaciones, en realidad virtual y en realidad aumentada, buscando que los niños, que estas nuevas generaciones que funcionan distinto a nosotros puedan tener oportunidades diferentes, puedan engancharse y aprender de la forma que a ellos les gusta aprovechando toda esta tecnología que hay ahora. Toda esta experiencia con Anomaly nos ha llevado a aprender cantidad de cosas, a aprender y mejorar como personas, como empresa, como compañeros, como líder de la empresa. Ahí encontré mi felicidad, mi felicidad al lado de mi familia, de mis hijos, quienes están conmigo, quienes me apoyan, quienes son la mano derecha a la hora de construir todo en la empresa. Toda la recuerdo con mucha felicidad mi niñez compartiendo con mis hermanos, con mis papás en el granero de mi papá. Siempre fue una experiencia muy bonita ver trabajar a mi papá, un hombre que todos los días sin falta, incluso los sábados, los domingos, era una persona sumamente activa. Y ese ejemplo siempre me ha motivado. El ejemplo de trabajar duro, de salir adelante, de entregar todo por sus hijos. Son esas cosas que te llenan el alma, que te llenan de felicidad, que te permiten soñar y soñar en grande. Eso me ha llevado y siempre tuve como en la sangre esa expectativa de ser emprendedor, de creer hacer algo por los demás. Y creo, estoy seguro, que desde la parte de la empresa se puede impactar de muchas formas la sociedad. La realidad es compleja. Muchas veces creemos comprenderla. Y a veces, en los momentos en que creemos que tenemos todo bajo control, una voz llega a susurrarnos lo que un día supimos y olvidamos por el camino.